Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltaré Me siento grande por ti Y si lo intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si el mundo lo volvería por ti Me siento grande por ti Y si Y a ti Por ti Me siento grande por ti Y a ti Por ti Te quedan fuertes las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre Te va a dar todo más perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amos todas las locuras de tu mente Y así me encanta presupirte ante la gente Me siento grande por ti Y así me siento grande por ti Y así me siento grande por ti Me siento grande por ti Sin ti A ti Por ti Me siento grande por ti Sin ti A ti Por ti Me siento grande por ti